Gracias por seguir con nosotros. Estamos en vivo, Canal 25. Recibo en el set, en su sesión acostumbrada, al licenciado Gregory López, experto en asuntos migratorios. Él va a conversar con ustedes, los televidentes. El teléfono lo vamos a colocar y usted le va a hacer la pregunta. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Manuel. Y buenas noches a todos los televidentes de este potente Canal 25. Todo el país y el mundo. Aquí estamos, como cada sábado, de vez en cuando, pues, hablando de migración. Iniciando el año, ¿hay que organizarse? Es correcto, hay que organizarse. Hay que organizarse porque primero usted debe planificarse y luego, pues, usted va a ejecutar. Todo el mundo quiere una visa, sobre todo a Estados Unidos. Así es, así es. Mira, muchas personas, pues, se prepararon en el pasado año 2020, adquirieron una cita consular, pues, ya están yendo al consulado. Muchos han ido, ya le han dado su visa, otros, pues, se la han negado. Eso depende mucho del perfil de la persona. Nuestra recomendación a las personas ahora es que se preparen, porque la cita, Manuel, sigue en lejos. ¿Cómo así? ¿Pensé que había cita, licenciado? Un millón de citas, pero para un año, dos meses, un año, aproximadamente. Ahí están. Hace unos meses, habían citas, qué sé yo, para tres, cuatro meses, pero una vez más, debido a la gran demanda, pues, las citas se pusieron un poquito lejos. La tenemos en este momento, entre enero, febrero, marzo, abril y mayo del próximo año. Del próximo año. Hay muchas personas que están yendo al consulado, pero esas personas hicieron su cita el pasado año, específicamente en enero, febrero del pasado año, y ya están yendo al consulado en este momento. Pero, ¿qué usted cree, licenciado? ¿No se podría, por ejemplo, ocurrir lo que ocurrió el año pasado? Que de vez en cuando abrían la compuerta y... Ellos lo van a hacer. Hace unos dos meses que no habilitan citas, pero lo estaban haciendo cada miércoles, dentro de cada 15 días se habilitaban citas los días miércoles a las 8 de la mañana, pero pasaba algo, y es que como ellos anunciaban que habían citas a esa hora y ese día, todo el mundo entraba a la plataforma a la misma hora y el mismo día, y el sistema colapsaba. Y nadie podía conseguir una cita. Cuando tú lo intentabas, te daba error, error. Eso pasaba conmigo, con todo el mundo. Entonces, aparentemente se dieron cuenta que así no procedía y, pues, no han vuelto a habilitar cita, pero en cualquier momento entiendo que sí que lo van a hacer. Ahí está el teléfono, 809-724-0584. Las personas, pero están trabajando con citas de turistas, de paseo. Sí, sí. Normalmente están trabajando con las citas para visa de paseo. Personas a diario. Yo mando 5 y 6 personas a diario de mi oficina porque son personas que hicieron su proceso ya, su cita, entre el 2020, 2021, 2022. O sea, que ellos están recibiendo personas a diario. Las personas de ahora, a menos que habiliten cita, deben esperar ya el próximo año para ir al consulado, porque el consulado está abierto a capacidad, recibiendo personas a diario, tanto para visas de inmigrantes como para visas de no inmigrantes, que son la de paseo y la de trabajo. ¿Qué usted ha sabido? Esas personas que han ido, ¿cómo le está yendo? Muy bien. Por lo menos a los clientes nuestros le está yendo bastante bien. Yo diría que al 60, 70, 80% de mis clientes le han dado la visa. Hay otros que se la niegan por diferentes razones, que muchas veces uno, ni sabe, el oficial le niega la visa a cualquier persona, aunque sea rico, que él entienda que es un peligro que se le puede quedar. ¿Qué usted sugiere? Que como quiera, aunque estén lejos, como quiera, hay que organizarse, hay que... No, no, hay que hacer el proceso ahora, Reinao, porque no hay forma de usted conseguir una cita más cerca si no tiene un caso abierto. Hay que seleccionar la primera cita y luego, pues, mantenerse al tanto y cambiarla. Si ellos habilitan de lo contrario, pues, hacemos la fila, porque la gente hace su petición de esposo, que dura dos años, tres años, de hermano, que dura 14 años, de 12 años, los hijos casados y esperan ese tiempo. Entonces, imagínese que usted tiene una petición que dura un año y dos meses. Haga su cita y espere que pase el tiempo. Con esos casos se está trabajando. Está el teléfono ahí, Junior, 809-724-0584. Es una consulta gratis. Aproveche y hable con el licenciado. Así es. Están enviando citas, Manuel, ahora mismo, a todas las personas que completaron su caso con el NBC, con el Centro Nacional de Visas, entre junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del año 2020. Esas personas, pues, ya están recibiendo su cita consular. Esta semana el consulado se puso loco enviando cita a todo el mundo. Ajá. La oficina mía está llena. Bueno, con decirle que no tenemos cupo durante los próximos 10 días, desde las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, full, con personas creando su perfil, análisis y todo eso. Cuando usted dice que... Le dejo la pregunta y usted toma la llamada. Cuando dice que completaron sus casos. Le explico ahora. Buenas. A su orden. Saludos. Se fue. Buenas. Sí, buenas. Yo le quiero preguntar. Yo fui el año pasado, pero cuando yo salí la cita, llegó la pandemia. Entonces, el de mi trabajo cuando fui a mi casada. Correcto. ¿Usted llegó a asistir a la cita, me dijo? Sí, yo fui a la cita, pero ya yo no tenía el trabajo de niña. Yo fui a mi casada. Yo ya lo dijo. Yo ya me iba a asistir a la cita. Me desistieron a mí el papelito que me dieron. Le dieron 14. No sé. ¿Qué significa esto? Sí, perfecto. A usted le dieron un papelito que le dan a todo el mundo que dice 214B. Eso significa que usted no demostró al oficial consular que usted tiene lazos sociales, familiares y económicos que lo aten al país. No le demostró durante su entrevista que usted regresaría después de su viaje por ese país. Debe intentarlo otra vez. Yo digo que lo mínimo que debemos esperar para volver al consulado son seis meses. Puede volver ya, hermano, en cualquier momento. Me dice un televidente. Buenas tardes, hermano. Gregory, déjelo fijo ahí con usted. Déjelo fijo. Excelente. Sabe, maneja su asunto. Bueno, aquí estamos siempre listos, prestos para compartir con sus oyentes, televidentes. Buenas. A su orden. Se fue. Está la llamada, ¿no está? Cuando hablamos, licenciado, que completan los casos. Después, ¿qué inmigración? Una petición se divide en tres partes. Primera parte, enviamos la petición al servicio de inmigración. Inmigración te acepta el caso. Eso es como que yo le paso ese celular y usted lo agarra, lo acepta. Luego usted lo va a aprobar si todo está bien por dentro. Dentro de un año, diez meses, once meses, depende. Cuando ellos lo revisan, lo aprueban, lo mandan a otro departamento que se llama Centro Nacional de Visa, NBC. NBC entonces revisa esos seis pasos o ese proceso en tres meses, lo aprueba y ya pues lo tiene ahí hasta que el consulado le diga que tiene espacio para recibir ese nuevo inmigrante y mandarle una cita. Aprobado por el Centro Nacional de Visa. O sea, los seis pasos. Los seis pasos es el proceso que se hace cuando tú pagas el derecho a cita. Derecho a entrevista, 325 dólares y los 120 dólares de affidavit, sube documentos civiles y documentos financieros. Usted está allá cuando ya llega a los seis pasos, está en la boca. Eso es correcto. Los dominicanos le conocemos como el preaviso a esa parte. Ya, ya eso es... Sí, ya esa es la parte que se hace antes de recibir una cita consular. Mientras no hagamos ese proceso, no vamos a recibir la cita porque ahí precisamente que se paga el derecho a entrevista, el derecho a cita, el envío de pasaporte, etc. Después que usted va ya y se vio con el oficial y todo bien, el visto bueno, me contesta ahorita para que coja la llamada. Buenas. Buenas. Sí. Una pregunta, yo tengo visa, me dieron 10 años, pero solamente ha ido una vez y ya voy para casi nueve años. ¿Qué usted cree si cuando vaya otra vez me la negarían avisando porque estoy de una vez? Se la dan otra vez, hermano. Si usted le dio buen uso, si usted entró esa sola vez por 21 días hacia abajo, un mes, pues claro que se la van a dar otra vez. Claro que sí. Sí, señor. Bueno, pues está bien. Muchísimas gracias. Estamos a su orden. La visa de turista, después que a usted se la otorgan, usted va si quiere. Si usted quiere, no va en los 10 años y se la van a dar otra vez. A ella lo que no le gusta es que usted vaya muchas veces por mucho tiempo. Y no hay problema no ir porque si yo no, es porque no la... No quise ir, me enfermé, no tuve tiempo, etc., etc. Hay diferentes razones. Simplemente no fui. Buenas. Hola. ¿La pregunta? Ya estoy frente al oficial, muy bien, todo bien, me avisó. ¿Puedo irme de una vez o debo esperar? No, no, ya se puede ir. Él se queda con su pasaporte y luego, pues, en unos 10 días se le va a mandar su visa al centro, al lugar que pusieron para recolectar sus documentos. Sigue la interrogante, licenciado, visa de paseo de turista, el tiempo que usted le aconseja. Porque hay personas que dicen, no, se puede durar 5 meses, se puede durar 6, puede durar 3, puede durar... Usted, ¿qué conseja? Bueno, lo recomendable es 21 días hacia abajo, el tiempo que a usted le dan de vacaciones en una empresa. Por ejemplo, las personas que trabajan... Usted trabaja aquí, por ejemplo, usted tiene vacaciones un año, una vez al año, le dan 15 días, después que tiene cierto tiempo le dan 21 días. No puede durar más de ahí porque ese es el tiempo que le dan de vacaciones. Si es el dueño del canal, por ejemplo, menos va a durar mucho tiempo porque tiene más compromisos. Cuando uno es dueño de empresa tiene más compromisos. O sea, lo recomendable son 21 días hacia abajo. Usted puede durar 2 meses, 3 meses, 4 meses, pero en cualquier momento le cancelan esa visa o cuando vaya a renovar la visa no se la renovan. Lo puede durar porque no tiene estatus ilegal. A usted le dan 6 meses para estar allá legalmente. Pero ellos pueden asumir que usted está trabajando con esa visa. Y es precisamente por eso que le cancelan su visa. Porque entiende que está trabajando cuando dura más de un mes. Buenas. Buenas. A su orden. La embajada, licenciado, esta semana emitió una información que dice, Embajada de Estados Unidos en República Dominicana advierte sobre consecuencias de los matrimonios falsos. Es correcto. Nosotros siempre hablamos de los matrimonios falsos. Señores, no se casen por papeles, por la green cap, por la residencia, porque van a tener serios problemas. Las personas que se casan por papeles, van a la entrevista, no pasan la prueba, no solamente le están negando el caso, sino que lo están fichando de por vida como inadmisible. Porque si usted le demuestra a ellos que su matrimonio era por negocios, usted nunca tendrá una residencia de manera legal. Buenas. Buenas. Sí, a su orden. Sí, yo tengo un pasaporte de América. Yo me estoy en un ciudadano americano y estoy aquí en Santo Domingo por 5 meses. ¿Qué tiempo puedo durar aquí con este pasaporte? Lo que usted quiera, hermano. Usted es ciudadano, ya usted me dijo que es ciudadano. Los ciudadanos pueden durar el tiempo que quieran fuera de Estados Unidos. Muchas gracias. Estamos a su orden. Solo los residentes deben entrar antes de 6 meses. El que, perdón, perdón, vea cómo abrió ya los ojos. Mire, mire, ella abrió los ojos porque le interesó el tema. Sí, sí. ¿El residente cómo es? Los residentes no pueden durar más de 6 meses fuera de Estados Unidos. Usted está escuchando. Y si lo duran, deben tener una explicación del por qué dura tanto tiempo fuera de ese país. Y la residencia se pierde de manera legal al año. Al año fuera de Estados Unidos te dejan entrar si ellos quieren, porque tú estás abandonando tu estatus de residente al año. ¿Al año? Al año se pierde. Entra si ellos quieren dejarte entrar. Una persona con una residencia vencida en este país y un año fuera de Estados Unidos ya no entra legalmente. Debe hacer un proceso que se llama residente que regresa o una nueva petición. ¿Buenas? ¿Buenas? Sí. Sí, mi nombre es Elidia. Ajá. Yo tengo una petición de hermano a hermano. En el 2020 mandaron un documento para Nacional de Vista Santo Domingo y todavía no ha llegado nada. Sí, hermano. Hay que ver qué mes del 2020 y qué día le... ¿Eh? 9 de diciembre. 9 de diciembre del 2020. Sí. No, 20 de diciembre del 2020. Exacto. Perfecto. Entonces, las peticiones de hermanos, los F4, esa es la petición que tiene más atraso. Están trabajando con febrero o marzo del año 2020. Estamos hablando que a él le quedan posiblemente unos 7 u 8 meses para una cita consulada todavía. ¿Cómo es? ¿De hermano? De hermano a hermano. ¿Qué tiempo toma? Dura 14 años el proceso. Pero ya él tiene casi 17 años, porque el caso dura 14 años, más él tiene dos años y hay atraso y pico. Él es diciembre del 2020 y estamos en enero del 2023. Le faltan 10 meses todavía más o menos para una cita a él. Ok. ¿Buenas? Muy buenas. A su orden. ¿De qué parte nos llama? De La Barranquita. De La Barranquita, Santiago. Adelante. De La Barranquita. Adelante, líder. Oye, si yo duré 30 años casado con mi esposa y ella me pidió en los primeros años que nos casamos. Me rechazaron y no quise bromar con eso. Y hace como 6 meses que me divorcié. Y ya era un hijo que quiere intentar llevarme de pico. ¿Qué usted me pina de eso? Usted tenía una petición de su esposa, ¿correcto? Ajá. ¿Y qué pasó con esa petición? No, me rechazaron. ¿Por qué te rechazaron? ¿Entendieron que era por negocios? Ellos lo hicieron. Bueno, eso fue lo que ellos entendieron. Te pidieron evidencias adicionales, ¿verdad? Ajá. Sí, ellos entendieron que era por negocios porque si no le demostraste que tenía muchas evidencias, parece que no te fue bien durante la entrevista, eso es lo que pasa. Entonces ahora me dice que tiene un hijo que es ciudadano. Ajá. Él te puede pedir, pero si ellos entendieron en esa ocasión que tú te casaste por negocios, te van a rechazar otra vez y te van a solicitar un perdón. El único problema es que los hijos no piden perdón por sus padres. Pero dele para allá, hermano, con fe, ojalá no le pidan ese perdón. Con Dios. Con Dios, así es. Líder, el perdón entonces lo pide otra persona por uno. Eso es correcto. Y lo pide un esposo, una esposa o un padre. Los hijos no piden perdón por sus padres, ni uno mismo lo puede solicitar. Un perdón puede ser o no puede ser. Es como un número. Eso es correcto. El perdón tiene un problema. Sale caro, es costoso, dura mucho y no es seguro. Ok. Y hay casos que no dan perdón. Por ejemplo, aquella persona que fueron deportada por drogas, por problemas intrafamiliares, personas que por asesinato ya no califican, los que falsifican un pasaporte americano también, no califican para un perdón. ¿Buenas? Buenas. ¿A su orden? Sí. Adelante. ¿De qué parte nos llama? Desde Santiago. Adelante. Para prestarle una pregunta, yo tengo tres años y siete meses de casada. Mi esposo es residente y tengo dos niñas, una de siete y una de prensa y todavía no me ha llegado. O sea, la gestión para la casada. Ok, ok. Se escucha un poquito mal. Le entendí que dijo que tiene tres años de casada, pero debe decirme cuándo le sometieron la petición para decirle el tiempo que le puede quedar. Porque una cosa es que tenga tres años de casada y otra cosa es que en qué tiempo le sometieron los papeles. Hay gente que se casa y somete los papeles al año. ¿Buenas? Ok, que llame otra vez si puede, por favor, que se escuchaba un poquito mal. ¿Qué tiempo se toma entonces, por ejemplo, cuando es un ciudadano, se casa con una persona aquí, no importa, hombre o mujer? Sí. Dura año y medio de principio a fin la petición. Año y medio. Diez meses, once meses para aprobarla y después de ahí el proceso del Centro Nacional de Visa incita a consular unos cinco o seis meses. Estamos hablando un año y cinco meses, un año y seis meses, un año y cuatro meses. Por ahí anda más o menos una petición de esposo ciudadano, de hijo, pidiendo a su papá y además de hijos menores de ciudadanos. Buenas. Buenas. Una pregunta. En el caso de la estadía, los deportistas que a veces van, tienen visa de paseo y van a un evento y a veces están un mes, dos meses, hasta tres meses. Esas personas sí pueden hacerlo porque están justificando. Le dieron una visa para que vaya a un evento X. Pero recuerde que si va a durar mucho tiempo, ya entiéndase tres, cuatro meses, para esa persona hay otro tipo de visa. Deportista, que son la tipo P, que son las visas de los atletas y los artistas. La P1 y también la tipo O. Pero con la visa B1 o B2 puede ir por un mes, dos meses. Incluso las personas... Ajá. Muchos de los deportistas tienen visa de paseo. Sí, sí, correcto. Y pueden hacerlo, pero no pueden durar más de dos o tres meses, hermano. Ah, ok. O sea, si es un deportista, entonces, en ese caso, sí puede durar dos o tres meses. Sí, sí. Porque si tú tienes forma de justificarlo, por ejemplo, ¿quiénes pueden durar dos meses? Los muchachos que salen de la escuela y van a vacaciones pueden durar dos meses. Ya una persona de 60, 70 años dura dos meses, tres meses, y no tiene ningún problema porque ya esas personas no van a trabajar a Estados Unidos. Ok. La sospecha es el trabajo. Buenas. Buenas. A su orden. Sí, yo quiero dar una pregunta ahí a... Adelante, mi amor. ¿De qué parte nos llama? De Valverde Mao. Adelante, Maeña. Sí, mira, el hijo de mí tiene dos años de casado. La esposa lo pidió hace un año y seis meses. Más o menos cuánto le falta a él porque ya la mamá tiene la aceptación. No le ha llegado más nada. ¿Su esposa es residente? Sí. Ok. ¿El caso tiene qué tiempo sometido? Un año y seis meses. El tiempo son 25.5 meses. Ya le estarían faltando, qué sé yo, seis o siete meses para que se lo aprueben, amor. Ok. Para aprobarlo. Luego de ahí entonces sigue el proceso del Centro Nacional de Visa más los atrasos del consulado que son dos años aproximadamente para residentes. Lider, está la llamada. Si no hay una llamada, le quiero hacer una pregunta que nos han formulado y que la gente está interesada. Cuando habla de la manchita, ¿qué es lo que significa? La manchita negra a los pulmones. Son aquellas personas que, por una razón u otra, salen con una manchita negra a los pulmones. Entonces, en el panel médico quieren detectar que no tenga tuberculosis. Y le hacen unos estudios durante tres días, le cancelan su cita y se la reprograman en nueve semanas si todo sale bien. ¿Quiénes pueden salir con esa manchita? Las personas, los jóvenes que fuman cigarrillo, vape, juca, aquellas personas que trabajan en colchonería, en tabaco, muchos que le dio el COVID. Esas personas que tienen problemas en los pulmones podrían salir con esa manchita. Eso no significa que están descartados. No, no conozco el primero que haya salido con tuberculosis. No conozco el primero. Mayormente eso es simplemente para ellos estar seguros que no tienen tuberculosis. Porque si tuvieran tuberculosis, no entran a Estados Unidos. Bueno, entonces hay que pagar de nuevo. No, estaban cobrando, ya ese impuesto lo eliminaron, que eran 450 dólares. Ya eso está eliminado. Esos tres días, esos estudios son completamente gratis. Ok. Buenas. Aló. A su orden. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Licenciado, quiero pedir una pregunta. ¿Sí? Es la siguiente. Le estoy viendo su programa ahora y quiero hacer una consulta. Mire, yo estoy en un proceso de viaje. Mis padres me pidieron en... ¿en qué año fue mi? En el 2017. Sí. Y en el 2021 me llegó el preaviso. Y quiero saber más o menos qué tiempo se tarda eso para que este viaje tarde. ¿Tu papá es residente? Sí, es residente. ¿Tú estás soltero? No, está con mi madre, ya están los dos, mi padre y mi madre. Ok, digo yo, ¿para quién es el caso? ¿Perdón? ¿De quién es el caso tuyo? Sí, mi papá me está pidiendo a todos los hijos. Muy bien, una pregunta. ¿En qué mes del 2017 te pidieron a ti? Fue casimente al final, más o menos. A mediados o al final, más o menos. ¿Te pidieron? Ok, ok. Entonces, hermano, tú tienes la carta ya de... tu caso está aprobado, ¿correcto? No, lo que me llegó fue preaviso solamente. Sí, esa es la carta. Mira, mi hermano, tu caso está aceptado, está aprobado. Ya está en el Centro Nacional de Visa. Tiene la carta en tu mano de hacer los seis pasos, pero no tiene acceso porque todavía te faltan unos meses. Se están trabajando 1 de enero del 2017. Me dijiste que fue a mediados o al final. Dentro de cinco o seis meses ya puede hacer los seis pasos. Bien, bien. Pues muchas gracias. Muy amable. A su orden, mi hermano. Líder, a propósito que él pregunta, ¿esos pasos uno lo hace o tiene que valerse de un experto, un conocedor? Si la persona sabe hacer, lo puede hacer porque esos procesos migratorios, cualquier persona que esté preparada lo puede hacer. Pero para no cometer errores, le recomendamos pasar por una oficina que tenga experiencia. En nuestro caso, pues tenemos toda la experiencia del mundo y ese proceso lo hacemos nosotros todo, terminado en 15 días. ¿Todo llega por correo, lo que ellos piden y todas las informaciones? Enviamos todo a una plataforma, correcto. Todo a una plataforma. Los documentos se escanean y se suben a la plataforma. Nada físico ya. Ok. Así es. Tenemos llamada. Buenas noches. Buenas. Sí, buenas, buenas. Adelante. Ah, era que le iba a hacer una pregunta. Yo, yo tuve por 16 años en Puerto Rico y en el 2016, en el 2017, decidí venir para Capazanto Domingo. Y el vuelo, el vuelo mío era a las 6 de la mañana y me detuvieron hasta las 8 de la noche porque a las 2 de la tarde me dieron una oportunidad para si quería quedarme. Y le dije que no. Me dijeron, pues vamos a volver para las 8 de la noche y tú lo tienes aquí a las 8. Y yo no quise. Sí, pero también necesita un perdón porque usted entró ilegal a Estados Unidos. Puede hacerlo, pero necesita un perdón. Ah. Sí, señor. Sí. Bueno, pues gracias. Ok, gracias a usted. A veces, para visa de turista, los oficiales consulares tienen la potestad, ellos trabajan con su criterio, y te pueden dar incluso el perdón. Ellos mismos te lo solicitan. Se quedan con su pasaporte y luego, pues, le mandan la visa en unos 3, 4 meses. Ellos mismos le pueden dar el perdón, pero usted debe ser sincero con ellos. Buenas. Buenas. A su orden. Este es el Marqueado. Adelante. Yo tengo una pequeña duda. Es que yo tengo una amiga que es de la categoría F3. F3. Entonces, para ver cuánto tiempo falta, ya que ellos están en viaje desde el 2011 y no le ha llegado nada hasta ahora. Categoría F3, casada es ella. Ajá. Muy bien. Ese caso dura 12 años. Si lo sometieron en el 2011, al 2020 estamos hablando de 9 años. Más 2, 11 años. Le falta un año y pico todavía. Ok, pues muchas gracias. Hasta luego. Gracias, mi amor. Más los atrasos de la embajada. Licenciado, pregunta un colega suyo mío. ¿El monto de los recursos sigue siendo importante para viajar? No. Usted puede tener cero pesos con cero centavos en el banco. ¿Cómo va a ser? Sí, eso es correcto. Ellos no te evalúan por lo que tú tienes, sino por lo que tú eres. Lazos que te aten al país. Hijos, esposa, buen trabajo, buen sueldo, profesional, etcétera, etcétera. Ya usted puede ser millonario. Si usted no convence al oficial consular, a usted le niegan la visa. Usted puede ser pobre. Si usted lo convence, a usted le dan la visa. No hay que tener dinero en el banco. Pero se supone que si usted está solicitando la visa, por lo menos tiene para pagar su viaje hacia Estados Unidos. Pero no te preguntan por cuenta bancaria. ¿Qué entonces? Tenemos la llamada. Buenas noches. Buenas. 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 Sí, le escuchamos. Mi pregunta es para el licenciado. Mi pregunta es para el licenciado. Mi padre me pidió a mí en el 2009, pero él falleció. Él falleció hace cuatro años. Yo quisiera saber dónde yo puedo ir a ver si tengo el caso abierto todavía. Ok. ¿Tu caso estaba aprobado ya? Sí, así me llegó la aceptación de la visa. ¿La aceptación o la aprobación? La aprobación, sí. Muy bien. Entonces, ¿ya le notificaron a Inmigración? Sí, sí, porque él murió en los Estados Unidos. Sí, pero notificaron que murió el peticionario a Inmigración. ¿Y qué pasó? ¿Alguien se hizo responsable del caso? No, no se me hizo responsable del caso. Ok. ¿Murió en el 2009? Hace cuatro años. Hace cinco años ahora en marzo. Muy bien. Entonces, si no le he notificado, el proceso sigue normal porque ellos no son adivinos. Pero sí debe ser clara, debe ser específica. En la entrevista consular decir que murió el peticionario. Entonces, alguien debe hacerse responsable de ese caso. Y su caso del consulado o del NBC lo van a mandar para Inmigración una vez más y se va a atrasar dos años más. Sí, porque cuando muere el peticionario, si el caso está aprobado, alguien puede continuar con el caso, un familiar del peticionario o del beneficiario. Y puede tener posibilidad. Sí, sí, tiene mucha posibilidad de que se atrase un poco más. Ok. ¿Buenas? ¿Buenas? Sí, buenas. A su orden. Sí, llamó al programa. Sí, canal 25, adelante. Adelante. Ah, yo quiero hacerle una pregunta a la persona que está hablando. Adelante, adelante, a su orden. Adelante. Sí, buenas. Dele a su orden. Yo quería preguntarle si una persona residente puede ir, la esposa, están casadas, puede esperar el viaje en los Estados Unidos. O tendría que obligatoriamente volver a República Dominicana. ¿Esa persona tiene visa? Sí. Tú dices que si puede hacer un ajuste de estatus con su esposo residente. Sí, sí. No, no lo puede. Está allá, pero es residente, no ciudadano. No lo puede hacer porque cuando vaya a la entrevista ya no tendría estatus, entonces lo van a mandar a pedir un perdón por presencia ilegal. Y tendría que salir a una entrevista consular. Yo también tengo otra preguntita, por favor. Sí. Es que mi hijo tiene, su papá lo pidió, ¿verdad? Entonces ya le queda poco tiempo, pero ya él fue con visa de paseo y un coach lo vio, él juega pelota. Sí. Hizo todo el procedimiento en una universidad y a la universidad la asustó. Yo quiero saber si puedo solicitarle una visa de estudiante o una expedición. ¿Cuál sería más favorable para él? ¿Me puede arrepentir la pregunta, mi amor? Como que no entendí mucho. Ok. Yo tengo un hijo de 18 años, ya se graduó aquí, ¿verdad? Sí. Su papá lo pidió, no es ciudadano, es residente. Es otra cosa. El niño, bueno, ya es un hombre, tiene 18 años, él va a llegar a los Estados Unidos. Él fue allá y tuvo un procedimiento y fue a la universidad. Un coach lo vio, la universidad lo vio, lo aceptó, hizo todo el procedimiento. Entonces, con los papeles de la universidad, quiero saber si él puede, ya está aquí en el país, en Santo Domingo, ¿verdad? Sí. Si yo puedo pedirle una visa de estudiante o me tiene más solicitar un expedicio. Usted le puede solicitar la visa de estudiante, pero usted me dijo también que el papá lo pidió. Ya ese caso no dura tanto, mi amor, porque él es menor de edad. Sí, pero es un taller que no quisiera perder el tiempo, porque ella tiene 18 años. Le puede solicitar la visa de estudiante también, mi amor, y también la visa de intercambio cultural, que es la J1, la J1, que es una visa para trabajar en Estados Unidos durante cierto tiempo. Claro. No. Muchísimas gracias. Líder, terminamos, pero quiero hacerle una pregunta. Hay una llamada ahí, si está, vamos a cogerla. Sí, buenas. La última, la última, sí. Hola, hola. Hola, buenas noches. Adelante. ¿Qué? Gracias. Mi pregunta es, yo quiero saber si los abuelos de mi hijo, o sea, mi madre y mi padre, ellos tienen visa de paseo. ¿Podrían solicitar una visa para mi hijo, como su nieto? ¿Qué edad tiene él? Trece años. Sí, con la autorización suya, lo pueden hacer ellos. Ah, ok. Al final, le quiero preguntar, si una persona está en un caso de petición de residencia, residente, ¿puede ir a solicitar visa de paseo de turista y tiene posibilidad? Sí, depende del tiempo que le queda ese caso. Si le queda ya menos de un año, ya no tiene mucho sentido. No le recomendamos que vaya porque el oficial se lo dirá, que ya espere su residencia. Ahora, si le quedan tres, cuatro años, puede hacerlo. Ok. ¿Cómo la gente puede comunicarse con usted? 809-734-8570, 809-734-8570. Nos pueden seguir también en nuestro canal de YouTube, Instagram y TikTok, como arrobalopezmigrationservice. A propósito, estamos llegando ya a 500 mil seguidores en TikTok. Nos faltan unos 30 mil, y cuando completemos los 500 mil, estaremos regalando 500 dólares y dos procesos de visa de turista completamente gratis. Usted tiene que venir con más frecuencia también. Claro, claro. Así será. Sí, mire cuántas llamadas se quedaron y cuántas hicieron. Usted simplemente me invita y yo vengo. No, venga pronto. Está bien. Dejamos pasar el sábado y ya usted está aquí. Excelente, excelente. Porque me están escribiendo los televidentes. Así será, así será. Que me venga con más frecuencia. Agradezco la presencia de nuestro licenciado Gregory López, experto en asunto migratorio. Usted escuchó, él maneja el dedillo, los temas, y yo le recomiendo que vaya donde, no sé, bien. Si usted va ahí, le va a ir bien. Licenciado, buenas noches. Gracias a usted. Una pausa y regresamos a la parte final. Gracias. 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 Gracias.